Y ya estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal Seguimos aquí jugando FIFA 19 modo carrera Y recuerda que si te está gustando el video Me ayudas muchísimo con tu like Vamos a intentar ganarle al Morelia He hecho Morelia La ha estado jugando bien me parece Y entonces ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos Y eso No bueno Y vamos a intentar ganarle En el partido anterior salvamos el empate Sacamos el empate Hola, hola Fernando Palomo con ustedes Y como siempre el placer de trabajar al lado del matador Mario Alberto Y esta Barbero Vamos a intentar ganarle El fútbol hoy estará enfrentando a Monarca Morelia Contra Rayados de Monterrey Para saber como llegan los Rayados de Monterrey Marito Kempes Si siguen con este desempeño No creo que vayan a tener problemas Para pasar la ronda de eliminación Así saldrá el equipo de casa Tal como lo vemos en pantalla Para el partido de hoy 4-5-1 Qué golazo de Pavón Recuerda regalarle su like Regalarle like por ese golazo Vientos Mira nada más Hasta que se encuentra con el gol Después de Dos jornadas Casi tres jornadas Me parece Vamos a ver la repetición Se fue solito Recorta Y pum papá A merced del portero Con eso Con eso de gol Tía tiene tres goles En lo que va del Torneo El Avilés Jugando en la posición de Urreta Y mira ahí ya va saliendo otra vez Pago una estampa Un récord civil Si lo estampó con un jugador No vi si lo estampó con un defensa Si lo estampó con un defensa Tiro de esquina Uy no conocía No había espacio para el jugador Aquí No bueno me leyeron la Leyeron la jugada Muy bien Bien Aquí mira Aquí Tiras aquí Dejaras acá Uy Qué estampón Qué estampón Corre 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 Vámonos de este lado Qué buena Aguante Aguante señora Aguante Uy arriba ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos de apagón! ¡Mira, qué buena! ¡Uy! Me tarda mucho en dar ese pase ¡Bien, bien, bien! ¡Córrele, pavón! ¡Córrele! ¡Córrele! ¿Qué? Tenemos que meter el segundo gol Recorte ahí ¡Va el centro! ¡Hechazado por la defensa! ¡Aguante, no, aguante! ¡Ah, no se pongan nerviosos los contadres! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ahí, Baro, Baro! Haciendo cosas extrañas ¡No le queda otra, eh! ¡Hay que seguir intentándolo! ¡Ah, se tira antes de tiempo y muy abajo! ¡Bien! ¡Al despeje! ¡Qué bueno, González! ¿Te lo viste en el hueco? ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Uy! ¡Liense de prensa! ¡Ok! ¡Járala! ¡Uy! ¡El portero! ¡Ya teniéndola muy... ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Vamos en el minuto 21! ¡Ya estamos ganando 1 a 0! ¡Recorta! ¡Bien! ¡Vuelve a recortar! ¡Llévatela! ¡Un último recorte! ¡Uy! ¡Me la leyó muy bien! ¡Toma, papá! ¡Mira arriba! ¡Déjasela! ¡Déjasela! ¡Déjasela acá! ¡Bien! ¡Han unos horretes! ¡Habiles! ¡Han rechazado el balón! ¡No bueno! ¡Aquién señor! ¡Aguantemos! ¡Aguantemos el balón! ¡Se nos va! ¡Se nos va! ¡Se nos va! ¡Se le va! ¡Se le va! ¡Se le va! ¡Se le fue! ¡Y nos vamos para un saque de manos! ¡Nuevamente saque de manos! ¡Y recuerda que se te está entreteniendo el video! ¡Me ayudará muchísimo con tu like! ¡Qué bueno! ¡Vámonos desde abajo! ¡Arriba imperio! ¡Tiene ganas de tiro en el centro! ¡No! ¡No me la quitaron! ¡Y tendremos señoras y señores! ¡Tiro de esquina! ¡El balón ha sido rechazado por uno de los defensores! ¡Y se pierde por el fondo! ¡Se ve en el... ¡Nada todavía! ¡Nada todavía fue en el cuadro... ...del Morelia! ¡Un poquito más la hinchada se está arrancando! ¡No los pelos! ¡La cabeza! ¡Porque esta oportunidad no era para fallarla! Y estamos por terminar el primer tiempo... ¡Ramírez! ¡Dorland Pavón! ¡Bien Dorland! ¡Mira déjasela Saldívar! ¡No! ¡Bueno Saldívar! ¡Y el error! ¡Dota silla del equipo rival! ¡Ha llegado un peluchito el arquero! ¡Uy! ¡Seguen juntos por ahí! ¡Vuelve! ¡Flores! ¡Habrá tres minutos de tiempo agregado! ¡Ramírez! ¡La desviamos un poco! ¡Y! ¡Se le fue en Morelia! ¡El esfuerzo es bueno! ¡El contacto con la pelota! ¡Horrible! ¡Rodrigo Millán! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ramírez! ¡Irmen Ávila! ¡Se viene el bombazo! ¡Más! ¡Más! ¡Más mates! ¡El córner que llega al área! ¡Y casi! ¡Casi le tiene la puntería! ¡Lluve el córner al centro del área! ¡No bueno! ¡Y autogol! ¡No puedo creerlo! ¡Vamos a poder la repetición! ¡Por favor! ¡Señor! ¡Bueno! ¡Cuáritu ya lo ha dicho miles de veces! ¡No bueno! ¡No bueno! ¡Y ahí está la repetición! ¡Qué feo autogol! ¡A la verdad! ¡Esto es el marcador! ¡Uno para cada uno! ¡Y así nos vamos al descanso con un autogol horrible! ¡Al parecer estábamos dominando y nos obligaron a hacer un autogol! ¡Y nos ponemos las pilas! ¡Un vuelo para el segundo tiempo! Tienes que cubrir El huecazo que dejó Llega cortando bien y recupera Uy, no puede ser No puede ser Ahí está Sosa Sosa en el despeje Bien Ahí, dado Ahí le llega, recibe la marca Uy, ole Recorta, bien Tranquilos, tranquilos Que esto va como Derriba Imperio En ese juego de atracción Se mueven por un lado esperando la libertad de otro Ha llegado a caer en el primero Que se cruza con el cintro Uy, qué trallazo, qué trallazo Nos estábamos concentrando muy bien Se va la pelota y hay enorme oportunidad para la pandilla de Monterrey Y nos estamos concentrando muy bien Ya debe de caer el gol Uy, uy Quien, quien la dañó, quien nadie la dañó Y el delantero no lo aprovechó Qué oportunidad para empatar Y el despeje de Sosa Le cae para el cuadro de Monterrey Uy, sí Claro que sí también No puede ser Han fallado lo que era la ventaja Qué es eso, Dorland Qué es eso Un segundo despeje Un segundo despeje De Sosa Rodrigo Millar Sandoval Bien, deja Sarey, bien No bueno Pensé que sí va a correr Saldívar Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Celso Ortiz Cantú Saldívar No bueno Ya nos estamos encontrando con el gol De escasez de gol Y eso me está preocupando Que podemos bajar en la tabla general Uy, va corriendo bien Tranquilito para Los defensas de Monterrey Marito, empezamos a manchar el papel El técnico local En el próximo parón del juego Qué buena Saldívar Vamos a meter este cambio Que ya veremos cómo le sale Golazo ¿Quién es de nuestro González? González No alcanzo a ver Vaya, hasta que se encuentra con el gol Y el resultado no reflejaba lo que veíamos Y ahí se ve Ahí se ve la repetición Vamos a ver ¿Qué es González? ¿Un sí es González? Claro que sí Vamos a cambiar Alfonso González Nuestro ponchito González Haciendo gol Le va cuatro goles En la temporada Y ahí vamos a sacar A Cantú No se pudo Recuperar el balón De esa posición Bien Cámara Cámara hurtado Tuya Se va escapar Más traía Son bien Papá Para la foto La puso Esperemos que se despierten Después de esta gran atajada Tiene que acelerar un poquito Mira que vienen Muy mal Tranquilos Tranquilos No bueno ¿A quién se la das compadre? Uy 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 Qué nervios Qué nervios Vamos a ver si podemos meter Repetición Vamos a meter a Van Genie Para ya darle un descanso A nuestro chaval En el despeje de Baro Le cae Al cuadro de Morelia Este equipo está contando Con el apoyo De su público Para empatar Aún les quedo tiempo Está claro Que el calor Del público No siempre ayuda A empatar Los partidos Pero Lo están intentando Bien Bien Los rangunos Corta Bien Uy Buena Parecía Bueno el centro Pero termina en un rival Por eso Lo tienen Esta defensa Allá atrás Bárbaro Para cortar Ahí se viene La transición A toda una ciudad Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena ¿A quién? ¿A quién? Uy Faltísimo Nada Se nos fue Se nos fue Se nos fue Se nos fue Ahí es donde se puede jugar Ahí la puede jugar Aguantemos Aguantemos Sí Ah Nada Uy No juegues No lo ve ahí Fallando en el En la salida Se entera Con la santa Vamos a intentar Ya nada más Defender el marcador Se ve todo Tranquilo ¿Podrá pasar algo más En los últimos Dos minutos de partido? Ay Saldívar Uy Uy Saldívar Mira Sí 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 Hurtado No estás volando Señor ¿Para qué te queremos Si no estás volando? A ver Miren De este lado Sí Pum Nada Y así le estamos ganando Al Morelia Y así le ganamos Al Morelia Fuego cardíaco Más por este autogol Torpe Y ahora Y vamos a ver En qué posición Nos quedamos En la tabla general Versa y noticias Y como siempre Entrenar a nuestros chavales Vamos a ponerle aquí Simular partido Simular entrenamiento Más bien Y ahora 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 Vamos a ver Luis Malagón Es un portero No sé Rick No Vamos a seguir Avanzando en el tiempo Y nos va a tocar Con la máquina En el próximo video Espero que te haya gustado Que te haya entretenido Y recuerda Déjame like Así que Nos vemos La próxima La próxima